Música Música Hola, buenas noches, saludos, señor Franco, hola, bienvenido, Franco, buenas noches Música 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 Seguridad 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 Este Este saco así siempre carga ayudantes Siempre carga ayudantes Bueno, oigo El palco no es el velo de saco así Saludos para el muñeco Tapuacini Es el abombón argentino La de Lima, Perú Saludos Ahí está Ahí está, le han dejado de camarógrafo al chino No mira nada